El Catatumbo sigue siendo el centro de casos de heridos por minas antipersonal. En las últimas horas se conoció de dos labriegos, los cuales fueron víctimas de este accionar delictivo. El corrimiento San José del Tarra, del municipio de Acarí, un señor de nacionalidad venezolana de 37 años de edad, resulta lesionado por un artefacto explosivo no convencional en esta jurisdicción, en el cual se presenta amputación de sus miembros en un brazo y múltiples heridas en el sector del cuerpo. Inmediatamente fue traslado al hospital Emiro Cañizares de nuestra localidad Ocaña para inmediatamente que los galenos pudieran salvaguardar la vida. En este momento se encuentra en observación y en cuidados intensivos para poder salvaguardar la vida de este ciudadano. De igual manera en el sector de la vereda Aguas Blancas se presentó también la activación de un artefacto no convencional donde resulta lesionado un honorable campesino, donde este de nacionalidad colombiana inmediatamente pues es trasladado al casco urbano del municipio de Acarí para luego ser trasladado aquí al municipio de Ocaña para ser atendido inmediatamente. Las dos personas afectadas se encuentran bajo observación del personal médico en el hospital regional y la autoridad competente trabaja para localizar los puntos exactos donde fueron escondidas las minas antipersonal e iniciar el proceso de desminado. Se presume que los artefactos explosivos pudieron haber sido instalados por miembros de los grupos armados ilegales que delinquen en la zona.